buen día romy cómo estás disculpame la demora pero tuve un inconveniente ayer así que te dejo este videito con mucho cariño para irnos alineando a lo que voy a hacer voy a intentar dejarte uno diario la idea es que en un mes podamos tener las competencias como para decir vamos a seguir adelante yo estoy totalmente seguro que vas a poder conseguirlo porque esto es bastante medianamente sencillo entonces romy hoy quiero hablarte sobre npm y también te quiero hablar sobre un poco de usar la terminal por qué y también usar guir por qué porque son las herramientas con las que día a vamos a poder estar haciendo nuestro trabajo tendríamos que hablarte de y tendríamos que hablarme hablarte también del nuevo 10 yo sé que ya tiene ciertas bases sin embargo voy a repasarlo esta ventana este lado para que la pueda tomar el grabador y vamos a buscar las dos cosas que necesitamos que sería git que ya debes tener instalado en tu computadora cierto y obviamente no con no usted en sus páginas oficiales podemos descargarlo normalmente y es un sistema de control de versiones que de por sí tiene su propia curva de aprendizaje pero vamos a ir tratando de combinarlo con lo que vayamos haciendo dentro de nuestra enseñanza de lo que es la terminal y note y note es un entorno de javascript te explico anteriormente los únicos ambientes donde se podía ejecutar javascript eran los navegadores web un ejemplo chrome puede ejecutar código javascript o interpretarlo gracias a un motor que tienen dentro que se llama b8 aquí yo puedo escribir por lo menos una función nativa que es console.log y él lo va a interpretar y ejecutar hola romy cierto entonces este este motor este motor que interpretó esta consulta se le llama b8 no jes es un entorno que permite al al a la pc o al computador o al dispositivo que lo soporte interpretar código javascript por su consola por su terminal el motor de b8 que tenía el navegador ahora lo tenemos integrado dentro de nuestro pc para utilizarlo en cualquier momento como vamos a usar kit quiero también ser muy consecuente que tenemos varias varias varios tipos de terminales tenemos las terminales que van de acuerdo a cualquier sistema operativo es decir tenemos la terminal de windows tenemos la terminal de linux y tenemos la terminal de mac como tendremos la de solaris y demás cada uno tiene una forma de entrar como nosotros vamos a usar kit kit es una herramienta que creó el creador valga la redundancia de linux que se llama linux torval ese señor creó esta herramienta para linux y después bueno pues tan famosa que se va distribuyendo para todas las plataformas sin embargo la forma de correr mejor siempre va a ser en linux para que no hubiera problema con que lo que estamos usando windows y necesitamos kit kit nos deja una herramienta que se llama git bash vale esto únicamente para para windows para linux y para mac esto no es así ya la consola la terminal está preparada para usar todos los comandos de y bueno una vez que instalemos kit con el siguiente 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 después de descargarlo e instalemos note te recomiendo que siempre te instale la versión estable esta es la presente en la que está ahora pero la estable está para saber si nosotros estamos usando y dentro de nuestra terminal dentro de nuestro computador vamos a abrir la terminal en windows la terminal vamos a usar vamos a tratar de usar la terminal de que se llama que así que vamos a inicio buscamos y la podemos abrir pero qué es esto de la terminal yo voy a hablar un poco la terminal en la interfaz que tenemos nosotros dentro de nuestro sistema operativo en donde necesitamos la parte gráfica a la computadora es decir todo esto que tenemos nosotros gráficamente como crear una carpeta crear un archivo crear cualquier cosa también lo podemos hacer dentro de lo que sería nuestra terminal con ciertos comandos por el momento lo único que nos interesa es saber cómo poder navegar entre entre directorio te explico para saber primero dentro de la terminal de gif bash donde estamos podemos darle el comando pw de pd wd me dice dónde estoy ubicado ahora si te das cuenta estoy en la carpeta user dentro de francisco si quisiera ver qué directorios hay dentro de francisco le daré la instrucción ls con ls me dice que dentro de esta carpeta francisco punto jiménez tengo application el escritorio documentos descarga librerías también tengo un archivo sé que es un archivo porque tiene la extensión punto pdf que se llama licencia pdf etcétera 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 para entrar dentro de alguna de estas carpetas como lo haríamos con el doble clic en en la parte visual le damos a la instrucción cd y seguido del nombre es más algunas con terminales como la de gif bash si le escriben des y le das tabulación el de auto completa buscando las similitudes que haya dentro del directorio es decir de esto entró acá en el texto le doy enter como es yo estoy ahora ubicado dentro de mi escritorio si yo quiero crear algo en el escritorio una carpetita yo le puedo dar al a la instrucción mk dir y decirle nueva carpeta carpeta esa carpeta se me debería haber creado acá a ver la carpeta pero veamos si perfecto entonces así como puedo crear con mk dir podría borrar podía copiar podría mover podría ser bastantes instrucciones pero lo que nos compete es esto de navegar hacia adelante y navegar hacia atrás como así que navegar hacia atrás imagínate que yo creé esta carpeta nueva carpeta dentro del escritorio y quiero entrar para entrar le doy cd y luego le digo nueva carpeta perfecto ya aquí estoy dentro de una carpeta si le doy ls vas a ver que no tengo nada y si le doy pw de para saber que hay donde estoy parado me dice mira usted está parado dentro de user francisco jiménez barra de esto barra una carpeta bien esa es una de las instrucciones básicas de lo que sería nuestra consola para saber qué versión de no tenemos instalada en nuestro computadora porque si después vamos a utilizar npm que nos permite utilizar varias versiones a la vez de note pero para saber la que estamos utilizando le damos np es donde decimos no dos menos menos versión y nos va a decir que en este caso yo tengo instalada la 14 16 que la estable y si quiero saber que si lo tengo instalado le doy y menos menos versión a ver y me dice que tengo la versión 2.31 bien como tengo ambas instalada yo quería poner en práctica lo que te había comentado de note note es un entorno es un entorno de ejecución de javascript si nosotros escribimos no de solamente no de y le damos enter él va a empezar a escuchar o manda a emula lo que es la terminal de chrome lo es aquí nosotros podemos escribir código javascript como el consuel lo que escribimos anteriormente y escribir que se yo bienvenido bienvenida al mundo del mañana bueno si escribo eso como ponerle no puedo sacar la ñ acá vamos a ponerle manana listo está ejecutando código javascript pero ojo desde la terminal usando note esto es esto es una ventaja porque con esto podemos utilizar muchas cosas y había ya un lenguaje que era parecido que es python pero esto para mí es mejor porque podemos usar en vez de código python código javascript para salirte esta consola la combinación control c dos veces bueno esto con respecto a no no dentro dentro de la pantalla de dentro de la consola también podemos crear archivos eso lo podemos hacer con la instrucción touch con la intención todos sin salirnos de acá de la terminal de la terminal podemos crear un archivo o podemos abrir el visual studio como tú prefieras usando touch y poniendo los nombres yo le ponen el index punto js listo si yo le doy ls para saber que hay dentro de la carpeta ya me voy a encontrar con que tengo ese archivo acá voy a abrir este directorio usando el visual studio code el visual studio code tiene un atajo que es code espacio punto que abrirá el visual studio code apuntando a la carpeta donde esté parada en la terminal que en este caso sería esa nueva carpeta que está acá bien vamos a cerrar acá vamos a poner aquí aquí está en este apartado de visual studio yo voy a crear un código javascript normalito yo voy a crear una variable led le voy a poner un nombre y simplemente le voy a poner mi nombre lo voy a decir francisco así bien y voy a concatenar con sólo con sol punto log le voy a decir lo siguiente voy a hacer la patix que son como las comillas las comillas invertidas a comillas invertidas nos permiten hacer concatenación estas no nos permiten hacer las concatenaciones es esto y como lado mi nombre es punto para hacer una pendejada pero para tomar esta variable tengo que hacerle un peso y llaves y le escribo un nombre entonces ahí lo que estamos diciendo es escribe literalmente mi nombre es y concatena en este espacio el valor de la variable que en este caso sería francisco este peso con la llave solamente lo puedo poner si el texto está envuelto dentro de comillas invertidas si yo grabo esto como lo ejecuto anteriormente para poder ejecutar este código javascript yo necesitaba correrlo en un html es decir crear un archivo html cierto sería index.html html y luego de esto hacer la inclusión de ese script es decir decirle aquí script src y decirle punto barra index.js si yo abría esto en un navegador voy a abrirlo en un navegador rápidamente a ver si me lo abre perfecto entonces en la consola voy aquí a inspeccionar yo veía ese vamos a buscar consola consola aquí está a ver aquí está mi nombre es francisco esto era lo que teníamos que hacer para poder ejecutar un código javascript pero ahora como tenemos no instalado dentro de nuestra máquina solamente esto ya no es necesario yo lo voy a borrar y yo simplemente puedo ir directamente a este archivo y ejecutarlo como lo hacemos desde la consola de la consola está mi terminal aquí está mi terminal vamos a organizarlo de manera mejor desde la terminal yo tengo que ver primero si el archivo está ahí le doy ls para saber si el archivo está acá me doy cuenta que si efectivamente está index.js y le voy a decir a node que ejecute index.js de hecho como no interpreta de una vez que es que lo único que puede interpretar es javascript yo me puedo ahorrar el punto js si le doy enter efectivamente acaba de ejecutar mi código javascript y me saca node seguido del archivo del nombre del archivo me ejecutará javascript bien esto es una hermosura esto es una hermosura porque no va a permitir trabajar con esto bien yo vamos a empezar a trabajar con estructuras de node así que deberíamos tratar también los paquetes de node bueno esto es otro mundo cuando nosotros instalamos npm nosotros también instalamos perdón cuando instalamos node también instalamos algo que se llama npm npm es el paquete de node el node package management nos permite tener un ecosistema gigantesco de gente que hizo código anteriormente y que no los comparte si nosotros escribimos npm nuestro amigo google vamos a encontrar ciertas cosas interesantes por lo menos npm tiene todos los paquetes que nosotros vamos a utilizar y las documentaciones es decir no vamos a escribir código porque si nos vamos a ver exactamente que estamos haciendo y porque lo estamos haciendo gracias a que npm nos provee de la información un paquete que vamos a utilizar casi todos los días que usemos es express 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 es un framework que se trabaja con node.js vamos a poner aquí mejor npm npm express y directamente nos lleva a ese pedazo a ver perfecto ahí está npm es un framework con el cual nosotros vamos a trabajar más adelante en este momento no le voy a dar mucho énfasis no es la idea la próxima vez que te mando el vídeo si le voy a dar énfasis a express porque es el paquete más fácil con el cual vamos a crear servidores node pero una de las cosas importantes es que nos dice mira cómo es el uso básico aquí está el uso básico primero requiere express creas una constante que se llama express y luego creas una ruta esto después lo vamos a hacer pero nos dice toda la información cómo usarlo nos dice cómo instalarlo bueno usando el paquete npm el no package management le podemos decir la instrucción install y el paquete que queremos instalar es una librería si como lo haríamos en nugget en punto net si yo quiero instalar express o cualquier otra extensión lo que tengo que ir es irme a la carpeta y primero que todo crear un proyecto de node basado en npm para crear un proyecto de node si no es lo mismo un archivo de no que un proyecto de no los proyectos de no tienen un archivo que se llama package package json que estará la información del proyecto cómo correrlo cuáles son las dependencias que tiene que descargar es decir un proyecto tiene varias librerías y que no puede funcionar esa información se nos suministra dentro del package json para crear un proyecto de no tenemos que escribir npm y lo que estamos diciendo es amigo crea en un proyecto de no basado en npm para poder utilizar las librerías y manejar las dependencias como así cuando nosotros creemos nuestro proyecto nosotros vamos a crearlo con librerías esas librerías tienen que saber cuál versión es cuáles son las dependencias de esa librería y que tienen que descargarse automáticamente porque imagínate que nuestro proyecto nos pasa ahora en por lo menos de no sé el proyecto de punto net que tenemos tiene un montón de librerías uno va a ver el proyecto y pesa 200 megas 300 megas bueno aquí no aquí esto es una belleza porque nos dice como en el en el package json vamos a decirle exactamente las librerías que necesitamos podemos borrar las dependencias y luego el que se le instale las podrá descargar sin problemas pero bueno muchas cosas cuando le damos npm y ni él nos dice qué nombre queremos ponerle al paquete yo le voy a poner no nueva carpeta sino mi primer voy a poner mi proyecto mi primer proyecto vamos a ponerle mi núcleo mi primer proyecto ahí ta y ahí ta una belleza la versión bueno esta es mi primera versión así que le voy a poner versión 1 descripción explicación no es necesario ponerlo puedo dejarlo ha sido sino que yo la voy a poner aquí explicación de npm entry point, index si, o sea, el va a empezar ahí test command no hay ninguno git repositorio, después se lo pondremos kitboard ninguna autor, vamos a ponerle mi nombre Francisco Jiménez licencia MIT MIT significa el de la MIT perfecto, ahí está, yes perfecto que hacemos, si yo le doy el ls para ver que creo me voy a dar cuenta que me creo el package.json, para verlo visualmente vamonos al Visual Studio Code y lo tenemos acá, aquí como lo ves, es un archivo json que tiene varias partes, el nombre que es el nombre del proyecto, la versión del proyecto que pusimos, la descripción por donde va a querer iniciar que sería el index.js, una parte muy importante que después vamos a ver que es script, bueno solamente vamos a poder descargar librerías usando npm si dentro de nuestro proyecto, en esta carpeta si, está creado un proyecto npm entonces voy a instalar una librería, yo dije que iba a descargar express, así que voy a decirle npm express si yo le digo npm install, perdón, npm install, es decir, usa el paquete, el package management e instálame una librería que se llama express, él se conecta al internet y se conecta con su api y se descarga todo lo que necesita para poder utilizar express, si yo ahora vuelvo a mi código, yo veo dos cosas extrañas, primero una carpeta que se llama node modules, en este node modules se me descargaron un montón de cosas, bueno, ahora ese montón de cosas te voy a decir que es, pero en el package json hay algo que se nos creó también automáticamente que se llama dependencias, en esa dependencia tendremos la que nosotros instalamos, que en este caso sería express no lo sé perdón listo, entonces, que pasa como se nos creó express express también, perdón, se nos creó una dirección que es la dependencia de express pero también hay un paquete auxiliar que es el package log json esto se instaló cuando dice un npm install aquí me dice, primero, que es lo que necesito para poder utilizar express ahí mira, hay un montón de cosas que se nos instalaron el assets, el array flatten, body parser bytes, content disposition content type cookie, cookie signature debug, un montón de cosas que nosotros no instalamos, bueno, ese montón de cosas que nosotros no instalamos son las dependencias que necesita express para poder funcionar de hecho, todos estos son los nombres las características y las versiones pero los paquetes están acá por lo menos si yo busco express aquí aquí voy a encontrar express que es un proyecto, una librería completamente hecha si, yo la puedo revisar la puedo devaguear pero este paquete de express ya internamente usa varias cosas usa file system que es una librería aparte usa express view o sea, usa un montón de cosas que nosotros no hemos instalado cuando le dijimos express express descarga todo lo que necesita para poder funcionar y esto es una ventaja enorme bien este proyecto, como te lo dije empieza a crear peso nada más con instalar una librería pero que pasa cual es la diferencia yo puedo directamente borrar la carpeta de los módulos voy a darle borrar si si, voy a borrarla borrar puff si yo le borro eso el archivo solamente tiene mi proyecto solamente tiene tres archivos bajitos pero esto dice Frank, acabas de instalar express entonces lo borraste borré la carpeta de módulos pero como yo tengo toda la información de las dependencias y cuáles son exactamente los datos que tengo que descargar npm me ayuda a decir si tengo un proyecto creado con 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 npm init si yo le digo npm install así a secas no npm install no npm install lo que dice es amigo quiero que vayas al package json y me instales las dependencias y además descárgame todas las cosas que necesita esa dependencia para poder servir si yo le doy npm install únicamente él empieza a descargar todas las cosas y me vuelve a crear el archivo acá json vamos a recargarlo y ahí está me vuelve a crear el node módulo que es donde está el express y todas las cosas que necesita para poder funcionar esto es una belleza porque en el repositorio vamos a mandar archivos pequeñitos y luego cuando lo descarguen tienen que escribir npm install y se descargan las librerías es una belleza porque eso nos permite tener menos datos almacenados dentro del repositorio vale bueno entonces hasta aquí más o menos esta explicación la próxima clase que ojalá sea mañana va a ser un video también de esto de 25 minutos te voy a explicar los métodos asíncronos y la comunicación entre cliente y servidor con fetch y access vale bueno te pido mil disculpas por no estar contigo hoy voy a intentar acotar mis tiempos pero bueno estoy en cinco cosas a la vez así que después de esto bien también te comento que estuve trabajando en el proyecto todavía estoy trabajando en tu proyecto vamos a ponerlo por acá si tengo un pequeño ah donde está perdón déjame ver ah que de con zapatos perdón 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 donde está donde lo dejé a ver a ver a ver a ver historio beneficio bueno usted créame que si yo estoy trabajando ya estaba trabajando en el tengo un pequeño problema y es que como ya no uso windows sino que uso mac no puedo compilar para archivos nativos entonces lo que voy a hacer es que lo voy a crear voy a trabajar pero al momento de compilarlo te tengo que llamar a decirle eh Romy porfi quiero que por favor me compiles y abras este repositorio yo te lo voy a mandar en estos días este archivito que te acabo de enviar vamos a subirlo a un repositorio que acabamos de crear para eso yo voy a github que es eh bueno has conocido github pero vamos a crear un nuevo repositorio que sea explicación explicación Romy Romy aquí clases para npm inode listo voy a crear este repositorio voy a copiarme en el protocolo HTTPS la historia me voy a mi consola apuntándole al proyecto que acabo de crear y ojo tengo que crear un repositorio de git así que voy a hacerle git init con esto creo mi repositorio local listo ya yo tengo mi repositorio local ahora voy a agregar mi repositorio remoto para eso hacemos git remote add le pones un nombre por lo general la gente le pone origin y le pones el directorio que sería este perfecto hacemos un clear y hacemos un git status con git status vemos que hay que cambios tenemos y que cambios no bien que pasa si yo ahora trato de subir el repositorio bueno si yo lo subo ahora el node modules se me va a subir y le va a dar un montón de peso al proyecto al pedo porque porque podemos esta carpeta la podemos construir automáticamente usando npm init para eso git nos ofrece algo que se llama git ignore en la misma en la misma altura a la misma altura la carpeta que quieres ignorar vas a crear el archivito que se llama .git ignore listo y aquí le vas a decir que quieres ignorar yo quiero ignorar la carpeta node guión bajo modules barra porque es una carpeta si yo la ignoro y vuelvo a mi y vuelvo a mi consola y escribo git status si vas a ver que a diferencia de antes ya no está la carpeta node modules ¿lo ves? perfecto para poder pasar estos archivos de rojo a verde es decir que lo dejamos preparado y listo para hacer un commit hacemos un git add espacio punto si volvemos a repetir la instrucción git status vas a ver que ahora están en verde esto es lo que hace es decirles amigos estas son las cosas que yo quiero comitear no las han comiteado sino le confirmamos que las queremos comitear bien hacemos un git un git commit menos m le ponemos un mensaje le voy a poner inicial commit inicial commit inicial listo hace una fotografía del código en estos momentos pero ahora yo lo quiero subir a mi repositorio remoto para subirlo a mi repositorio remoto hago un git push origin que así se llama mi repositorio remoto y una rama que va a ser la rama master perfecto ahí lo subió lo subió rápidamente rápidamente si yo voy ahora a github y recargo yo voy a encontrar la rama maestra con mi código si tú te lo descargas bueno aquí también hubiese ignorado este ese visual studio code que no sirve para nada pero bueno ahí está ya se lo subió igual pero este este archivo tú lo podrías descargar si lo descargas tendrás que hacerle un npm install inmediatamente para poder descargar las dependencias que necesitamos por eso hay que darle instrucciones al cliente cierto que se descargue esto vamos a crear otro archivito dentro de esta carpeta que sea un punto react perdón un punto no que sea readme o readme 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 .md listo estas extensiones md significa markdown y es una manera simplemente de visualmente decirle que hacer vamos a decirle por favor por favor al clonarse después vamos a mejorar estos archivos de md pero por el momento está bien al clonarse este repo usar npm npm install ¿si? listo markdown tiene un montón de herramientas para poner esto con formato pero por el momento vamos a dejarlo así bien como yo hice un cambio en el repo nuevamente tengo que irme nuevamente a mi terminal vamos a hacerle un clear vamos a hacerle un bit status a ver que hay de cambios nuevos me dice exactamente que agregué el ritmi hacemos un bit add espacio punto hacemos un bit commit menos m y le ponemos un nombre add readme listo y hacemos un git push origin master perfecto ah origin así está muy lindo origin master perfecto ahí está si hacemos esto ahora recargamos nuestro repositorio y adivina ahí está por favor al clonarse este repo usar npm install bien entonces aquí te voy a pasar a tu whatsapp para cuando lo veas lo puedas descargar ese repo y te voy a pasar este video inmediatamente así que bueno Romy estamos en contacto avísame Romy 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 Romy